Bienvenidos, estamos en el mundo de eras Seguimos tejiendo la estrella fugaz para nuestro portal de Belén de Amigurumi A continuación vamos a tejer la ráfaga de la estrella Empezaremos haciendo un nudo deslizado y levantaremos 45 cadenetas A continuación vamos a tejer la ráfaga de la estrella ¡Gracias! Primera vuelta Dejando la primera cadeneta sin tejer, tejeremos un medio punto en cada cadeneta Es decir, 44 medios puntos ¡Gracias! 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 Levantamos una cadeneta y damos la vuelta a la pieza Segunda vuelta Empezaremos tejiendo 3 puntos deslizados Y en el resto de puntos tejeremos un medio punto en cada punto ¡Gracias! 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 Levantamos una cadeneta y damos la vuelta a la pieza Cuarta vuelta Empezaremos la vuelta tejiendo 3 puntos deslizados Y en el resto de puntos dejaremos un medio punto en cada punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación levantamos 9 cadenetas Vuelta 6 Dejando la primera cadeneta sin tejer, tejeremos un medio punto en cada cadeneta Es decir, 8 medios puntos Y en el resto de puntos tejeremos un medio punto en cada cadeneta sin tejer, tejemos un medio episte Tejemos un medio punto en cada punto. Levantamos una cadeneta y damos la vuelta a la pieza. Vuelta 7 A continuación tejemos una vuelta de medios puntos. Vuelta 7 A continuación tejemos un medio punto. Vuelta 8 Levantamos una cadeneta y damos la vuelta a la pieza. Vuelta 8 Empezaremos la vuelta tejiendo 5 puntos deslizados. Y en el resto de puntos tejeremos un medio punto en cada punto. Vuelta 8 Levantamos una cadeneta y damos la vuelta a la pieza. Vuelta 9 En esta vuelta tejeremos 37 medios puntos. Vuelta 9 Y en esta vuelta a la pieza. Vuelta 9 Levantamos una cadeneta y damos la pieza. de neta y damos la vuelta a la pieza vuelta 10 empezaremos la vuelta tejiendo tres puntos deslizados en el resto de puntos dejaremos un medio punto en cada punto en el resto de puntos deslizados en el resto de puntos deslizados en el resto levantamos una cadeneta y damos la vuelta a la pieza vuelta 11 empezaremos la vuelta tejiendo 33 medios puntos y 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 a continuación levantamos 13 cadenetas vuelta 12 y 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 Gracias por ver el video. Y en el resto de puntos tejeremos un medio punto en cada punto. Levantamos una cadeneta y damos la vuelta a la pieza. Vuelta 3. En esta vuelta tejeremos un medio punto en cada punto. ¡Gracias! 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 Menos los últimos 4 puntos en los que tejeremos un punto deslizado en cada uno de ellos. Cortamos. Y ya tenemos tejida la ráfaga. ¡Gracias! 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 Ya tenemos tejida la estrella y la ráfaga. Ahora vamos a unir las dos piezas 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 Por elir las dos piezas Ahora vamos a unir las dos piezas En Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!